Comienzo con una frase de esta misma exhortación, del número 2, donde el Papa Benedicto nos dice, quisiera recordar la belleza y el encanto del renovado encuentro con Dios, porque no hay prioridad más grande que esta, abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Es como un tema recurrente continuamente el Papa Benedicto, como si este fuera su objetivo, abrir puertas y ventanas a Dios, abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios. ¿Por qué abrir de nuevo este acceso a Dios? Porque en muchos lugares está cerrado, en muchos corazones está cerrado el acceso a Dios. Y Dios tiene que romper el techo o forzar la puerta para entrar en el corazón de muchos hombres de nuestro tiempo, hombres y mujeres. Por eso el Papa Benedicto insiste continuamente, y también en esta exhortación, que esta es la tarea de la Iglesia, abrir de nuevo al hombre el acceso a Dios. Porque si una persona ya se comunica con Dios, pues ya tiene resuelto el problema de su vida. Luego vendrán pequeños problemas que con Dios los podrá resolver y sin Dios vivirá en la más terrible orfandad. Nosotros los creyentes, por gracia de Dios y por su misericordia, conocemos a este Dios que tiene corazón y que en su Hijo Jesucristo nos ha abierto de par en par su intimidad. Y a través de la humanidad de Cristo, del corazón de Cristo, podemos entrar en la intimidad de Dios. No sólo sabemos que existe Dios y no sólo nos relacionamos con Él, sino puesto que Él ha tendido un puente desde el cielo a la tierra en el corazón de su Hijo hecho hombre, nosotros podemos acceder por ahí y entrar en lo más íntimo de Dios. Conocer que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es comunidad trinitaria. Conocer que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y conocer a Jesucristo, que no es un personaje cualquiera de la historia, sino que es el Hijo eterno de Dios, que se ha hecho hombre verdadero, como nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Y conocer, porque el propio Jesucristo se ha dejado traspasar su corazón y nos ha dado al Espíritu Santo. Ya desde la cruz, ese mini Pentecostés, ha derramado el agua y la sangre sobre su iglesia, representados en María y Juan, y después el día de Pentecostés. Nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Esta es la vida cristiana y esta es la belleza de la vida cristiana y el encanto de un renovado encuentro con Dios, al que hace referencia el Papa Benedicto en esta exhortación, Verbum Domini, y quiere que a través de ella, pues los hombres de nuestro tiempo, tengamos de nuevo acceso a Dios. Porque Dios ha hablado, se ha acercado al hombre, pero si el hombre tiene estropeado el comunicador, si tiene cortados los cables, si no tiene cobertura, si tiene cerrado su receptor, pues no se comunica con Dios. Dios está emitiendo y está queriendo entrar en el corazón del hombre, pero es preciso hacer silencio en nuestro propio corazón para poder escuchar la voz de Dios y poder entrar en diálogo con Dios. Espigo algunos de los temas que el Papa ha presentado en esta exhortación, Verbum Domini. Tuvimos oportunidad hace pocos meses de hacerlo a través de Radio María, y seguro que algunos nos han escuchado, a don José Ignacio Murilla, que es el que lleva el programa del Catecismo, al arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz y un servidor, y fuimos explicando cada día uno de los capítulos o partes de esta exhortación, que es muy rica de contenido. Podríamos decir que el Papa, de esta manera, ha impulsado el acercamiento a la palabra de Dios en la Iglesia, la lección divina, de la cual ya se ha hablado en esta semana, y el diálogo con Dios a través de la palabra que nos ha quedado escrita en la Escritura. Es palabra de Dios, por la cual Dios entabla una relación de amor con el hombre hoy. En primer lugar, dice el Papa en uno de estos números, que el cristianismo no es la religión del libro. ¿Se ha dicho eso alguna vez? El Papa sale directamente al paso de esa afirmación. Se dice, pues, el islamismo es la religión de un libro, el judaísmo es la religión de un libro, el cristianismo es la religión de un libro. El Papa dice, no, el cristianismo no es la religión de un libro, sino que es el encuentro con una persona, divina, que es Jesucristo, el hijo de Dios hecho hombre. En el centro del cristianismo está la afirmación del Evangelio de San Juan, el verbo se ha hecho carne. Este verbo existía desde siempre y sigue existiendo en la eternidad con Dios Padre, de la misma naturaleza del Padre. Y se ha hecho hombre, se ha hecho incluso carne, diríamos lo más débil de la existencia humana. Y al hacerse hombre, ha puesto su tienda entre nosotros. De esta manera, vemos que la religión cristiana no parte del hombre, no tiene su iniciativa en nosotros, sino que la iniciativa del misterio de la encarnación se encuentra en Dios. Es Dios el que ha tenido la feliz ocurrencia de mandar a su hijo para que se haga ciudadano de nuestro mundo y nos lleve a todos con él al cielo, a la casa del Padre. Este movimiento de venida por parte de Jesús y de retorno para llevarnos con él está permanente en el Evangelio de San Juan sobre todo y es el misterio central del cristianismo. Dios Padre que envía a su hijo y este que por el misterio de la redención, lo sabemos, muerte en cruz y resurrección, como resumen de todo, nos ha abierto de nuevo las puertas del cielo. Que las teníamos cerradas, diríamos, por nuestra cerrazón, no porque Dios se hubiera olvidado de nosotros, porque Dios está siempre abierto a la relación con el hombre. Pero esta iniciativa de Dios es la que nos da confianza, porque si es Dios el que quiere entablar una relación de amor con los hombres, lo conseguirá. Esta es la confianza, esta confianza que ponemos en el corazón de Cristo. Yo confío en ti. Esa confianza nos viene pues porque es Dios el que tiene la iniciativa. Esto de relacionarme con Dios no es una ocurrencia mía, no es algo que parte del hombre, sino que es una ocurrencia de Dios. Y al ser una ocurrencia de Dios, las cosas que a Dios se le ocurren tienen éxito. Y tenemos la esperanza, que es certeza, a pesar de nuestra debilidad, tenemos la esperanza de que Dios cumpla en nosotros su promesa. El verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y al hacerse hombre se ha hecho inteligible, con lenguaje humano. Se ha hecho palabra, palabra eterna, traducida, vertida a nuestro lenguaje humano. A partir de este misterio central, que es el misterio de la encarnación, hemos de acercarnos a la palabra de Dios, que en definitiva es el encuentro personal con Jesucristo, que es la palabra hecha carne, el Hijo de Dios hecho hombre. En esta exhortación, también el Papa establece una íntima relación entre la creación y la nueva creación. La carta a los colosenses, en su himno de comienzo, le llama a Jesucristo primogénito de toda criatura. Toda la creación ha tenido en Jesucristo como su modelo ejemplar. Todo ha sido hecho por él y para él. Por tanto, la creación entera ya es una expresión y una comunicación de Dios con los hombres. El cristiano mira la creación con los ojos que le da Jesucristo para ver en esa creación la huella de Dios. Recordamos aquellos versos de San Juan de la Cruz. Está hablando un enamorado, un alma enamorada de Jesucristo, que ve la huella de Dios y la presencia de su amado en toda la creación. No tenemos solamente la revelación de Dios que se nos ha dado a través de Jesucristo como plenitud u otras muchas formas que Dios de muchas maneras antiguamente habló a nuestros padres. Sino que ya la misma creación, este es un dato bonito de esta exhortación en la que el Papa se detiene, además con algún ejemplo que ahora comento. Esa misma actitud de San Juan de la Cruz es la de San Francisco de Asís, en el himno a las criaturas, el cántico de las criaturas, mi potente, altísimo, bondadoso Señor, pues el canto de la tierra, las flores, el agua, el aire, ese cántico de las criaturas, lo puede cantar un corazón limpio, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues un corazón limpio es capaz de ver en la creación la huella de Dios, porque es Dios el que ha creado todo. El mundo no existe por casualidad. Algunos vienen ahora a querernos demostrar que todo comenzó por una casualidad. Hombre, es más difícil creerse eso que creer que el mundo ha tenido un creador, como hemos aprendido tantas veces en el Catecismo, que no hay reloj sin relojero, ni mundo sin creador. Es decir, no podía existir este mundo si no existiera quien lo ha hecho. Pues hemos de recuperar esta relación con la creación descubriendo en ella su autor, y su autor es Dios. Y de toda la creación, el centro del cosmos y de la historia es Jesucristo. Es el punto culminante de esa creación material en la que Dios ha puesto su mano, ha puesto su huella, y un corazón limpio es capaz de descubrir esta huella en la creación. Pero Jesucristo también es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primer resucitado. En el mismo himno del comienzo de la carta a los colosenses, el primogénito de toda criatura es el primero en todo, y primogénito de entre los muertos, el primer resucitado. Por tanto, creación y redención tienen una íntima unión, y el punto de unión es Jesucristo. Porque él es el hombre nuevo, ya a partir de la resurrección de manera definitiva, y antes de una manera velada por la humildad de la carne sometida al sufrimiento y a la muerte. Dice el Papa, en esta exhortación, que creación y redención son como una gran obra musical. Un bonito ejemplo, una gran obra musical en la cual el tema musical y el solo es Jesús. Como en una ópera, hemos escuchado óperas, o zarzuela, o sinfonías, y vemos que el tema se repite con todo tipo de instrumentos, entrando toda la orquesta, de una manera o de otra. Y en la ópera, pues, que es cantada, o en la zarzuela, que es cantada, pues hay como un estribillo que se repite y que lo suele hacer, pues, un solo, que es el que explica toda la obra. Se ve que el Papa es buen músico y ha oído mucha música y entiende del tema. Entonces, este ejemplo lo proyecta en la creación y en la redención. Es como una sinfonía, que tiene distintos movimientos, primer movimiento, segundo, tercero. Dios ha ido realizando su obra en distintas etapas. Pero el tema musical es siempre el mismo, es su amor. Es para decirnos que nos ama. Ese es el tema que se repite continuamente, con todos los instrumentos y con todos los momentos de esta obra musical. Y el solista, el solo, el que canta, diríamos, el tema principal, que se repite de mil maneras, ese solo es Jesús. El solo de esta ópera es Jesús, porque él es la criatura más perfecta de la creación y porque él es el hombre nuevo en la resurrección, con todo el misterio que conocemos de su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Toda una sinfonía en la que Jesús es el solo. Número 13 de esta exhortación. Y de él depende toda la ópera, toda la obra musical. Es el cristocentrismo de la creación, de la redención y de todas sus secuelas y consecuencias. En Jesucristo se ha dado la plenitud de la revelación. De manera que nos dice el comienzo de la Carta a los Sabreos que Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero que ha llegado un momento en que nos ha hablado por su Hijo y por tanto en su Hijo nos lo ha dicho ya todo. Dirá San Juan de la Cruz también, que es citado en esta exhortación, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Por tanto, dirá el Concilio Vaticano II, incluso citando este texto de San Juan de la Cruz, no podemos esperar nuevas en el sentido de novedades absolutas, nuevas revelaciones. Las revelaciones privadas, que las hay, el Beato Hoyos fue objeto de estas revelaciones, del corazón de Jesús en esta casa, son revelaciones que amplían y personalizan el contenido del Evangelio. Pero ya no debemos esperar que Dios tenga una noticia nueva que decirnos. Nos lo ha dicho todo en su Hijo. Ahora falta que se lo diga a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos lo ha diciendo en la experiencia cristiana, o incluso a algunas personas privilegiadas a través de revelaciones particulares o privadas para bien de toda la Iglesia. En definitiva, tales revelaciones se juzgan a la luz del Evangelio. Porque es en el Evangelio donde Dios nos lo ha dicho todo. Es en su Hijo donde Dios ya no tiene más que decirnos. Y por tanto hemos de ir a la palabra de Dios, al Evangelio, al Nuevo Testamento, para ver lo que Dios nos ha dicho definitivamente en su Hijo Jesucristo, en su vida, en sus milagros, en sus enseñanzas, que nos las transmiten los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento. Pero además, Jesucristo es esta plenitud de la revelación, lo es particularmente en la cruz. Es ahí donde Dios ha sido enormemente elocuente, y en la cruz Dios ha sido elocuente con el silencio. Palabra y silencio son complementarias. Y Dios, que es la palabra y que ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia, a los profetas o por medio de los profetas, a nuestros padres, etc. Últimamente nos ha hablado por su Hijo. En los últimos tiempos es hace dos mil años ya, por su Hijo. Y en Él nos lo ha dicho todo. Y no tiene más que decirnos. Nosotros tendremos que interiorizar eso que Él nos ha dicho en el Evangelio. Pero donde nos lo ha dicho todo, y del todo, ha sido en la cruz, en donde Dios Padre se ha quedado mudo. Hasta el punto que el propio Jesús ha experimentado ese silencio de su Padre Dios. Hay páginas y frases preciosas en torno a este punto. Y como en el diálogo con Dios, nosotros hemos de entrar en el silencio de Dios, en el silencio que Jesús vivió para entender y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y en ese silencio, en el que Dios muchas veces nos introduce por la cruz, por el sufrimiento, por la contradicción, porque no nos salen los planes que teníamos previstos, en ese silencio, Dios está más presente que nunca. Es más elocuente que nunca. Tiene algo que decirnos más que en otros momentos de la vida ordinaria. Nos lo ha dicho todo en la cruz, de manera que se ha quedado en silencio. Nos lo recuerda en el número 14 y en otro número posterior, cuando nos habla de este aspecto precioso, de la revelación de Jesucristo. Esta experiencia de Jesús, dice el número 21, la experiencia de haber dicho, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su Padre no le ha abandonado, pero Jesucristo ha experimentado el silencio de Dios. Muchas veces, cuando hablamos entre nosotros, solemos decirlo en bromas o en serio, solemos decir, pero si es que Dios no me dice nada, si es que Dios está mudo en silencio, si es que me tendría que decir, si es que experimentamos muchas veces este silencio de Dios. Y dice uno, bueno, pues voy a coger la palabra, pero si es que a veces su palabra tampoco me dice nada en ese momento. Es decir, como que Dios calla. ¿Qué sucede? Y dice el Papa en esta exhortación, Esta experiencia de Jesús es indicativa de la situación del hombre, que después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, ha de enfrentarse también con su silencio. Dios nos ha hablado y Dios de vez en cuando guarda silencio para introducirnos a nosotros en ese silencio y decirnos más elocuentemente su palabra. Esto lo hizo con su hijo en cuanto hombre y lo hace con nosotros. Palabra y silencio. No solo necesitamos el silencio para entrar en la intimidad de Dios, sino que cuanto más dentro entramos de la intimidad de Dios, más Dios nos pone momentos de silencio en donde ni siquiera Él nos habla para que nosotros entremos más en la espesura, como dirá también San Juan de la Cruz al hablar de esta experiencia de la cruz. Porque aguantando ese golpe y entrando con confianza en esa dimensión, entenderemos mucho mejor los planes de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces pues en la experiencia personal pues un contratiempo, la muerte de un familiar, una enfermedad que nos viene de improviso, nos deja sin palabras, en silencio. Y al estar en silencio escuchamos mejor la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sabe y nos dice cuántas veces, por ejemplo, nos pasa lo siguiente. Hemos rezado los salmos cientos de veces y hay un día en que por lo que sea una frase de ese salmo nos llega al alma. Una palabra del Evangelio nos lo dice todo. Encontramos en el silencio el sentido de la palabra de Dios. Pero hay otro paso más y es cuando no sólo nosotros en silencio escuchamos la palabra de Dios, sino cuando Dios hace en silencio y no nos habla, no nos dice, está como callado, está como oculto. Nos dice el Papa que muchos santos y místicos han vivido esta experiencia que también hoy se presenta en el camino de muchos creyentes. El silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes. En esos momentos de oscuridad habla en el misterio de su silencio. Por tanto, en la dinámica de la revelación cristiana el silencio aparece como una expresión importante de la palabra de Dios. ¿Qué cosas tiene Dios? Dios nos habla por sus palabras y nos habla con sus silencios. Es así también como lo experimentamos en la convivencia humana. Muchas veces entre dos personas que se quieren, los esposos, una madre y un hijo, un hijo y su madre o su padre, un amigo con un amigo, lo más importante se dice en silencio. No hay por qué estar hablando siempre. Pues Dios quiere introducirnos en esta actitud para que escuchemos su palabra y habrá momentos en los que incluso como que Él se oculta no tengamos miedo. Entra dentro del lenguaje de Dios hablarnos también a través de su silencio. Así le ha hablado a su hijo en la cruz y así nos quiere hablar a nosotros también en el sufrimiento y en la cruz. Otro punto que me ha llamado la atención de esta exhortación es el paralelismo entre el verbo que se ha hecho carne y la palabra que se hace libro. Cuando cogemos en nuestras manos la palabra de Dios tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento aparece la plenitud de la revelación Jesucristo sus enseñanzas su vida su muerte y su resurrección pero a la luz de esta plenitud de la revelación hemos de leer todo el Antiguo Testamento por tanto toda la Biblia forma una unidad en la cual en toda ella nos habla Dios y en toda ella se nos está hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento se nos habla de Jesucristo como en anuncio en figura en algo que ha de venir y en el Nuevo Testamento se nos habla como cumplimiento y es así abrimos el Nuevo Testamento y no lo entenderíamos si no conociéramos el Antiguo porque el propio Jesús está continuamente diciendo para que se cumpliera la Escritura ¿cuál? el Antiguo Testamento los profetas la ley de Moisés los salmos etcétera es decir toda la Escritura forma una unidad que en Jesucristo adquiere toda su luz la Iglesia de hecho en la liturgia nos suele poner los domingos por ejemplo la primera lectura del Antiguo Testamento pero si esa lectura es del Antiguo Testamento ¿qué nos podrá decir Dios con el Antiguo Testamento? nos pone una primera lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio que es del Nuevo Testamento además tienen relación la una con la otra y hemos de leer el Evangelio y desde el Evangelio y con su luz leer el Antiguo Testamento que aclara algún aspecto del Evangelio que ese domingo estamos escuchando hay una relación y está muy bien tramada esa relación Antiguo y Nuevo Testamento para decirnos que Dios nos habla hoy a través de las palabras del Antiguo Testamento también leídas tales palabras del Antiguo Testamento con la luz de Cristo con la luz del Nuevo Testamento porque es en Cristo donde todo adquiere plenitud y donde todo adquiere significado pero no podríamos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo y el Antiguo no se entiende si no tenemos el Nuevo por eso cuando habla el Papa en esta exhortación de que tenemos en común con el pueblo judío o el pueblo hebreo el Antiguo Testamento dice bueno es verdad que tenemos en común toda la revelación pero leída de distinta manera hay una diferencia radical un judío lee la ley de Moisés sin la luz de Cristo un cristiano lee la ley de Moisés con la luz de Cristo hay una diferencia radical aunque esté leyendo el mismo texto un cristiano lee el Salmo con la luz de Cristo ese Salmo son sentimientos del corazón de Cristo son expresiones de la oración de Cristo un judío lee el Salmo sin la luz de Cristo la diferencia es bastante notable aunque sean las mismas palabras lo cual no quita que tengamos en común toda esa larga tradición del Antiguo Testamento y que incluso sale al paso de un peligro que es decir el Antiguo Testamento sería el Dios pues vengativo y el Nuevo Testamento es el Dios Amor y bueno pues esa propuesta no es válida para un cristiano porque Dios aparece con entrañas de misericordia desde el Antiguo Testamento eso lo dijo Marción que es un hereje del siglo II pero si queremos vivir en la verdad cristiana sabemos que Dios aparece lleno de amor y de ternura con entrañas de misericordia ya desde las primeras páginas de la Biblia en todo el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento llegamos a esa plenitud evidentemente unidad por tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento importancia de la letra ¿en qué sentido lo explico? dice uno pues es que este texto bíblico a mí me sugiere y uno se pone a divagar y a veces pues le sale qué sé yo qué ¿no? y es muy importante conocer el texto y conocer el texto con un análisis histórico crítico saber este texto cuál es su significado y su contenido por el origen quién lo ha escrito para quién lo ha escrito en qué contexto lo ha escrito con qué forma de escribirlo si es una parábola o si es una oración o si es etcétera es decir todas esas aportaciones son valiosas y hoy tenemos muchas a nuestro alcance valor de la letra por una razón que el Papa recuerda y que los padres sinodales insistieron es muy importante atender a la letra como atendemos al hecho de la encarnación el verbo se ha hecho carne y este es un misterio chocante para la razón humana pero esta es la verdad que nos salva pues la palabra se ha hecho libro se ha hecho texto y por tanto el texto hay que atenerse a la letra y hay que conocer bien ese texto y para eso lo estudian los entendidos y nos dan el resultado no tenemos por qué ser especialistas pero atención dice a la letra porque la revelación no es un mito no es algo que se ha inventado el autor sagrado no es un relato pues que como el que me cuenta mi abuelita en una noche de frío de invierno no, no la Biblia me transmite sobre todo el Nuevo Testamento el mensaje de Jesús de un acontecimiento que ha sucedido históricamente por eso es muy importante atender a la letra conocer el texto y saber cómo se interpreta este texto en virtud del misterio y de la ley de la encarnación el verbo se ha hecho carne por tanto la palabra se ha hecho libro se ha hecho texto y debo conocer bien el texto porque no es un mito no es una novela sino que es un acontecimiento histórico pero eso no bastaría no bastaría con ver a Jesucristo como le vieron muchos de sus paisanos pues un hombre cualquiera que andaba por los caminos de Palestina en su tiempo y que hablaba pues una doctrina sublime los que conocieron bien quién era Jesucristo son los que tratan con él y descubren su identidad divina ¿quién dicen los hombres que soy yo? y es Pedro hemos escuchado hoy en el Evangelio tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo ah ahí está la clave Jesús no es un hombre cualquiera el texto bíblico que estamos leyendo no es un texto arcaico que analizamos simplemente sino que es un texto vivo y es importante descubrir en ese texto que es palabra de Dios descubrir a Jesucristo y descubrir que ese texto está inspirado por Dios y que Dios me habla a través de esta parábola a través de esta enseñanza a través de este salmo a través incluso de esta historieta historia al fin y al cabo del Antiguo Testamento que en Jesucristo encuentra su plenitud por eso hay una ley fundamental que ya el Concilio Vaticano Segundo estableció y es que la escritura debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita es decir en sintonía si es el Espíritu Santo el autor de este texto que se ha servido de el autor sagrado los evangelistas Mateo Marcos Lucas Juan o Pablo en las cartas etc la iglesia reconoce que en ese texto es el Espíritu Santo el autor y que esa palabra es la verdad de Dios sobre Dios sobre el hombre y sobre el mundo y sobre el plan que Dios tiene de amor con los hombres y por tanto ahí está la inspiración de Dios no basta por tanto conocer el texto o conocer muy bien el texto hay algunos que se pasan la vida entera examinando el texto pero lo que hay que descubrir es el contenido hay que descubrir a Dios que se revela y se comunica a través de esta parábola a través de este contenido a través de este evangelio y ahí es donde viene a veces dificultades y la exhortación apostólica establece unas normas o unos criterios o unos referentes fundamentales atención a la letra pero al mismo tiempo atención a la inspiración el texto es un texto inspirado que solo puede ser entendido en la lectura que hace la iglesia de ese texto es lo que se llama la exégesis canónica hay autores que dicen yo voy a presentar un Jesús el que aparece después de despojarle de todos los añadidos que haya puesto la primera comunidad cristiana pues que te queda un Jesús desplumado si es que te queda algo a lo mejor no te queda nada no se trata de eso nosotros acogemos el Jesús que aparece en los evangelios en su totalidad y en su integridad tal como la iglesia lo ha ido presentando a lo largo de la historia cuando el concilio de Nicea nos dice que Jesucristo es Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre no se está apartando del Evangelio sino que está tomando incluso palabras literales del Evangelio o del Nuevo Testamento resplandor de la gloria del Padre e impronta de su sustancia y está tomando de los labios de Jesús del mismo Jesús está tomando que el mismo se presenta como el Hijo como el Hijo único todo me lo ha dado mi Padre nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar es decir Jesús es Dios lo sabe y está hablando de ello todo el día esto no es un añadido del Concilio de Nicea sino que el Concilio de Nicea lo que ha hecho es recoger el testimonio mismo de Jesús y ponerlo en solfa de manera que lo pueda entender pues el hombre del siglo IV que si no fuera por el Concilio de Nicea se hubiera evaporado quién es Jesús en medio de un platonismo y en medio de la filosofía de la época pero lo mismo pasa en nuestro tiempo es la Iglesia la que interpreta la Biblia la palabra de Dios la figura de Jesús no fulano de tal o fulano de tal o de cual no, no aquí es la Iglesia este es el Jesús que la Iglesia me presenta ¿qué dice la Iglesia? sobre este Jesús esto es muy importante porque con la palabra de Dios pues si uno se pone a dar vueltas y a desplumarla al final no le queda nada de lo que realmente Dios ha querido decirnos y de la presentación que nos ha hecho de Jesús Bullman que es uno de los autores de nuestro tiempo y que ha influido en muchos aspectos negativamente aunque tenga algunos como no positivos toda persona siempre tiene elementos valiosos y de verdad pero uno ha influido mucho porque dice hay que coger el Nuevo Testamento y vaciarlo desmitologizarlo del contexto en el que se produjo para actualizarlo que peligro Dios mío con lo cual Jesucristo el Jesucristo que se presenta de la Escritura pues es un Jesucristo revolucionario o es un Jesucristo como a mí se me antoje según el cliché que yo le ponga hoy me sale un Jesucristo a la medida y dice la Iglesia no el Jesucristo del Evangelio no es un Jesucristo a la medida no es un Jesucristo a la moda es Jesucristo es el Jesucristo que aparece el Evangelio que la Iglesia ha proclamado a lo largo de los siglos y que hoy la Iglesia te presenta por tanto en la exégesis en el análisis en la lectura de la Palabra de Dios hemos de estar muy atentos muy atentos porque la Palabra de Dios puede servir para pretexto de cualquier cosa en la historia de la Iglesia todos los herejes se han servido de la Palabra de Dios evidentemente se han servido mal de la Palabra de Dios por tanto dejarnos así la Palabra de Dios en nuestras manos y además si soy entendido poder decir de la Palabra de Dios lo que yo quiera podría destruir el sentido genuino de esta Palabra ¿cuál es el criterio por tanto para leer la Palabra de Dios? a tenernos a la letra tal como la interpreta la Iglesia tal como la interpreta la Iglesia esta es la exégesis canónica que se llama es decir viendo toda la Escritura y su interpretación posterior a mí me parece es un punto clave hoy a la hora de acercarnos a la Escritura muchos grupos gracias a Dios en nuestras parroquias en nuestras diócesis por toda la Iglesia universal leen la Palabra de Dios hacen una lección divina de la Palabra de Dios pero ojo porque esa lección divina o esa lectura de la Palabra de Dios si la interpretas a tu manera y según tu juicio y tu criterio te puede apartar de Dios y te puede apartar del auténtico Jesús por tanto lee la Palabra de Dios pero no olvides que esa Palabra de Dios la interpreta la Iglesia y la interpretación de la Iglesia no te está destruyendo la Palabra de Dios sino que te está garantizando que la Palabra de Dios sea Palabra de Dios porque te podían dar gato por liebre es muy importante en esto estar atentos este libro esta interpretación esta explicación es válida la respuesta es la prueba del 9 te dice y te anuncia lo que la Iglesia te enseña no pero es muy bonito bueno pues mira no vale te anuncia y te dice lo que te enseña la Iglesia si pues te vale el criterio no es que el libro se venda mucho o que el libro sea muy bonito el criterio es dice lo que dice la Iglesia pero que tiene que ver la Iglesia con la Palabra de Dios pues es que la Palabra de Dios ha sido confiada a la Iglesia es la Iglesia la que la tiene que interpretar esto que parece quizá una discusión que yo estoy haciendo por las nubes tiene ejemplos y concreciones muy importantes hoy más que nunca porque al acercarnos a la Palabra de Dios hoy tenemos en nuestras manos hoy la Biblia todo el mundo tiene la Biblia gracias a Dios todo el mundo somos invitados por el Papa mismo y por la Iglesia a que leamos la Palabra de Dios a que nos comuniquemos con Dios a través de la Palabra a que escuchemos esta Palabra de Dios a que la Palabra de Dios sea el centro de nuestra vida todo eso ha habido un gran progreso en la vida cristiana pero ojo porque la Palabra de Dios puede venir interpretada vete a saber cómo y por quién y esta exhortación Verbum Domi te dice atención a la letra al contenido atención a la inspiración del texto exégesis canónica es decir lo que la Iglesia entiende en este texto unidad de los dos testamentos antiguo y nuevo en definitiva ¿qué dice la Iglesia? en este punto porque si no al final la Palabra de Dios nos hubiera servido de veneno en vez de medicina de salvación y esta exhortación sobre la Palabra de Dios afronta ese tema de manera fuerte y de manera clara la Palabra de Dios debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita recuerda el Concilio Vaticano Segundo y quien garantiza eso la Iglesia es la que garantiza si la lectura o la interpretación de la Palabra de Dios que estás haciendo es una lectura y es una interpretación armónica con toda la tradición viva de la Iglesia y con la misma Palabra de Dios en su totalidad y en su contenido y por último parece uno de los puntos también más bonitos de la exhortación en el número 48 dice el Papa en esta exhortación la mejor interpretación de la Biblia de la Escritura son los santos citado una frase de San Gregorio Mango Viva Lectio Est Vita Santor la vida de los santos es una lectura viviente de esa Palabra de Dios el número 48 todo él es precioso dice pienso por ejemplo en San Antonio Abad movido por la escucha de aquellas palabras de Cristo conocéis la historia de San Antonio un joven rico con una buena herencia que entra en una iglesia y escucha esta palabra si quieres llegar hasta el final vende lo que tienes da el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo y que hizo San Antonio Abad cumplió esta palabra al pie de la letra después de él lo han cumplido otros muchos y quizá antes de él también pero San Antonio Abad es una lectura viva de la Palabra de Dios por eso para interpretar la Palabra de Dios es muy importante la referencia de los santos como ha vivido los santos por ejemplo la infancia espiritual que Jesucristo predica en el Evangelio donde la entendemos en muchas personas que lo han vivido a lo largo de la historia pero una santa contemporánea Santa Teresa del Niño Jesús Santa Teresita leer su vida y ella no es exegeta no es especialista en textos bíblicos ya le gustaría lo dice ella le gustaría saber las lenguas para poder explicar la Palabra de Dios y la letra en todo su significado y contenido pero ella una jovencita que se muere a los 25 años le ha dado tiempo a vivir a asimilar la Palabra de Dios y a enseñarnos el caminito del cielo con la sencillez con la que ella lo ha vivido y lo ha expresado y con el grandísimo influjo que ha tenido en todo el siglo XX dicen los entendidos que ha sido probablemente el santo en este caso una mujer la santa que más ha influido en todo el siglo XX suyo flujo ha sido universal pues ella nos explica como nadie lo que es la infancia espiritual el si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos una palabra que uno la escucha de Jesús y dice que bonito y que atractivo es como podría yo vivirlo ahí tienes a Santa Teresita porque la vida de los santos es una lectura viviente de la palabra de Dios y va poniendo el Papa ejemplos diferentes San Basilio Magno San Benito San Francisco de Asís Santa Clara Santo Domingo de Guzmán Santa Teresa de Jesús Santa Teresa del Niño Jesús que ya la he citado cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios que bonita frase a veces pensamos que para entender este texto me tengo que leer no se cuantas enciclopedias no a veces y sin duda será una lección magistral leete la vida de un santo y entenderás cuando seas amigo de unos cuantos santos entenderás el Evangelio mucho mejor mucho mejor que si hubieras leído a siete exegetas de tochos así de gordos que hace falta leerlos sobre todo los que son especialistas porque he dicho anteriormente que la letra es muy importante no desprecio ese trabajo que en la Iglesia los que lo hacen pues lo hacen muchos de ellos gracias a Dios con mucho fruto y provecho pero si tú quieres entender la palabra de Dios uno de los referentes es la vida de los santos y uno de los referentes más importantes ahora más adelante San Ignacio de Loyola San Juan Bosco dice pensemos también en San Ignacio y en su búsqueda de la verdad y en el discernimiento espiritual cuando Jesús en el Evangelio nos habla tantas veces de los espíritus y del discernimiento si lo tienes en San Ignacio de Loyola o San Juan María o San Pío de Pietralchina o San José María Escrivá o la Beata Teresa de Calcuta o Santa Teresa Benedicta de la Cruz Luis Estepinac se podría estar uno aquí toda la tarde diciendo santos el Beato Hoyos nos enseña de manera intuitiva cómo se puede vivir una vida en respuesta al amor que Jesucristo nos ha manifestado y lo leemos en la Biblia y lo leemos en la primera carta de San Juan y lo leemos en el Evangelio pues ahí tienes una interpretación viva de la palabra de Dios en esta dimensión del corazón de Jesús y del amor que Dios nos tiene y la respuesta que hemos de darle nosotros a Él termino María en el grupo de los santos lógicamente es modelo plus cuan perfecto y por eso no se trata de saber muchas cosas en relación con la palabra de Dios sino que se trata de acoger esa palabra de Dios con un corazón puro como María por eso cuando uno en la vida cristiana procura ajustarse a los mandamientos de Dios y camina con la ayuda de la gracia de Dios por superar sus propias debilidades sus vicios sus defectos sus pecados está preparándose para entender mejor la palabra de Dios para escucharle a Dios y poderle responder con su propia vida María María es ejemplo de cómo hemos de escuchar y acoger esta palabra con un corazón puro cómo hemos de guardar esa palabra en nuestro propio corazón María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón lo que veía de Jesús lo que oía de Jesús y María es un ejemplo de cómo hemos de dar generosamente al mundo a Jesucristo no otra cosa sino a Jesús que es el verbo hecho carne para la salvación del mundo ella sin duda nos puede enseñar nos enseña continuamente a escuchar la palabra a acogerla y a transmitirla de hecho en la iconografía ese momento de la anunciación María está aparece como que está leyendo la escritura y es porque aquel relato termina con la expresión de María aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y aquella palabra se cumplió en ella y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros pues que esta exhortación y nuestro acercamiento a la palabra de Dios sea siempre en la comunión de la iglesia en la guía de los pastores por supuesto con el enriquecimiento de los estudiosos pero con el punto de referencia de los santos que son la lectura viviente de la palabra de Dios de los cuales María sobresale porque es la reina de los santos que así sea aplausos